Los zombies son nuestros grandes enemigos en el PVZ y hoy os traigo el top 27 de los zombies del PVZ del menos molesto al más molesto. Advierto que no voy a tener en cuenta al Dr. Zombie porque es un jefe que además suelta a otros zombies y tampoco tendrá en cuenta el modo YoZombie, ya que esa zona se merece su propio vídeo. Lo mismo con los VGZombies, considero que son un grupo aparte de zombies. Ahora sí, ¡comencemos! Número 27, Zombie Yeti. Está claro el porqué. No puede entrar a nuestra casa porque, pasado un tiempo, el zombie vuelve hacia atrás y se va, y encima nos dan 4 joyas si lo derrotamos. Una maravilla de zombie. Número 26, Zombie. Simplemente es el más débil. No hace nada especial, por eso está en este puesto. Número 25, Zombie Playero. Es igual que el zombie, pero como va por el agua, es necesario plantar nenúfares para derrotarlo, por lo que es más molesto. Número 24, Zombie Abanderado. Solo estoy teniendo en cuenta el zombie por sí solo, y como va un poco más rápido que los dos zombies anteriores, lo pongo por encima de ellos. Número 23, Zombie Lector. Dureza débil tanto el periódico como el mismo. Lo único molesto es que empieza a correr cuando le rompes el periódico. Aunque si usas plantas perforantes como humosetas o alguna catapulta, acaba siendo lo mismo que un zombie normal. Número 22, Zombie Caracono. Dureza media. En niveles iniciales hace que tengamos que estar un poco más alerta, pero en realidad sigue siendo bastante flojito para todos los recursos que hay para derrotarlo. Número 21, Zombie Caracono Playero. Nada que añadir. Está por encima del anterior por el mismo argumento que dije antes. Número 20, Zombie Portero. Es cierto que la dureza de la puerta es alta, pero no deja de ser un zombie básico quien la sujeta, por lo que el hecho de ser débil ante plantas catapultas o plantas perforantes hace que no sea casi molesto. Aunque si usas guisantes, ten cuidado con él. Número 19, Zombie Compértiga. Es bastante molesto que sea tan rápido y que se salte una planta, pero está en un puesto relativamente bajo porque es fácil de contrarrestar. Ya que tiene una dureza media y si ponemos una seta desesporada o planta barata justo cuando aparece, ya no será una amenaza, ya que se saltará esa planta y listo, ya lo tendremos derrotado casi. Número 18, Zombie Buzo. Un zombie que es capaz de esquivar nuestros ataques suena bastante feo, pero lo bueno es que podemos plantar alguna distracción como bien puede ser una nuez sobre un anúfar y ya será posible hacerle daño. Además, no es inmune a plantas instantáneas y aunque esté en el agua, las catapultas siguen pudiendo hacerle daño. Por lo que no es una gran amenaza. Número 17, Zombie Pulta. Un zombie con una dureza media que lanza con su catapulta pelotas de baloncesto hacia nuestras plantas, lo cual es bastante molesto, pero al existir un counter tan marcado como lo es la paraplanta, deja de ser una amenaza tan importante. Eso sí, cuando pase mucho tiempo desde que empiece a lanzar pelotas, ignorará todo y empezará a aplastar todo a su paso, por lo que hay que tener cuidado. Recomiendo siempre usar una pincho hierba en estas ocasiones. Número 16, Zombie Picado. Es una habilidad muy interesante el hecho de poder ir al inicio del jardín e ir del fin al principio en vez de al revés. Hay que estar atento y tener las defensas muy preparadas para poder enfrentarlo. Sin embargo, es bastante débil y tarda un poco en empezar a avanzar. Le pesa un poco el hecho de que, al igual que Zombie Yeti, no sea capaz de entrar a nuestra casa. También es cierto que si usamos una Magneto Zeta, esto no pasará. Pero bueno, esto se contrarresta con el hecho de que si avanzara hasta el principio del jardín, se comería todas nuestras plantas. Así que hay que tener cuidado, porque eso es bastante molesto. Número 15, Zombies de Bobsleigh. No aparecen casi nunca. De hecho, en Supervivencia Infinita es imposible que aparezcan. Pero tampoco es que sean muy molestos. Son simplemente 4 zombies comunes juntos y ya. No hay más. Los derrotas como sea y listo. Aunque es cierto que en algunas ocasiones pueden causar algún problema que otro. Pero en general no. Número 14, Zombie Bailón. Aparece con mucha velocidad, pero luego se vuelve muy lento. Muy desesperadamente lento. Es capaz de ir invocando a zombies constantemente. Lo que sinceramente molesta bastante. Aunque no está en un puesto más alto porque su dureza, tanto de él como de los extras, es baja. Y ya todos sabemos lo genial que es enfrentarlo en estrategias de mazorcañones en Supervivencia Infinita. Sobre todo en Android. Número 13, Zombidito. He puesto a este zombie aparentemente inofensivo y débil en este puesto. Porque considero que molesta bastante el hecho de que sea lanzado y caiga literalmente en medio de la formación. Comiéndose cualquier planta a su paso. Este zombie es literalmente el único motivo por el que se ponen escaleras en Supervivencia Infinita. Una formación muy compleja para lidiar con un solo zombie. Yo creo que eso se merece en muchos puestos. Por eso está en ese puesto. A pesar de su baja dureza. Número 12, Zombie Karakubo. Según el árbol de la sabiduría, equivale a 5 zombies comunes juntos. Y la verdad es que sí es tedioso enfrentarlo. Aunque no mucho. Tampoco es que sea un horror. Porque con la formación adecuada se vuelve bastante fácil. Pero sigue siendo bastante fuerte. Número 11, Zombie Karakubo Playero. Ya he explicado eso 3 veces. Siguiente... Y ya entramos en el top 10. Número 10, Zombie Escalador. Si este vídeo no fuera objetivo, haría un puesto o lo que sea exclusivo para este zombie. Creo que es literalmente el único zombie de todo el juego. Si no contamos los diamantes del zombie Yeti. Que nos ayuda a derrotar a otros zombies. Y más bien, lidiar con otros zombies. No directamente, pero bueno, ya me entendéis. Con las escaleras de la supervivencia infinita. Pero bueno, quitando todo eso, es uno de los zombies más rápidos del juego. Y hay que tener mucho cuidado. Es molesto a la hora de enfrentarlo. Su dureza no es alta, pero tampoco es precisamente baja. Esa escalera puede jugarles una mala pasada si no estamos bien preparados. Arruinando nuestra formación. Número 9, Zombie con Globo. Un zombie capaz de esquivar absolutamente cualquier ataque. Solo es afectado por las plantas explosivas, seta congelada, cerro volador, cactus y rabo de gato. Al ser tan difícil de enfrentar, merece un puesto alto. Aunque es cierto que sus debilidades están muy marcadas. Al igual que pasaba con el zombie bulta. Pero al volar en el aire y el hecho de que tan pocas plantas puedan alcanzarlo, le da muchos puntos. Por eso está aquí. Número 8, Zombie colgado. Aquí otro caso de zombie que no puede entrar a tu casa. Pero este es especial. Porque es un zombie literalmente diseñado para molestar. Aparece, se lleva una planta de tu jardín y se va. Aunque lo bueno es que las paraplantas nos ayudan a derrotarlo. Más bien a bloquearlo. Pero hay ciertas estrategias o niveles donde esto no es posible. Convirtiéndose en un infierno. Tendiendo que utilizar otras plantas. Como la seta congelada, los explosivos, entre otras. Lo peor de todo es que roba la planta muy rápidamente. Teniendo muy poco tiempo para reaccionar. Número 7, Zombie Stain. Aquí ya entramos en un terreno muy peligroso. Este, junto al Mega Zombie Stain y por supuesto el Dr. Zombie. Pero como ya he dicho, no lo vamos a contar. Son los únicos zombies capaces de resistir una peta cereza. Tres en el caso del Mega Zombie Stain. Por lo que tendrás que tener una muy buena formación para derrotarlo. Aunque es cierto que tampoco tiene que ser tan exigente. Pues no es tan horrible como parece. También está el zombidito ese tan genial que lanza cuando has derrotado su primera fase. Del que ya ha dicho toda su porquería. Aunque bueno, cuando ya has derrotado a unos cuantos te das cuenta de que perfectamente puedes hacerles frente. Sobre todo hablo de la supervivencia infinita y del último batallón infinito. Número 6, Zombie Tor. Ya todos sabemos lo horrible y lo frustrante que puede llegar a ser. Capaz de aplastar una planta tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Aunque lo bueno es que no es tan difícil de derrotar si tienes pincho hierbas. Aunque cuando se acumulan muchos ya son muy molestos. Hay que tener mucho cuidado. Ya que tienen una dureza alta y van bastante rápido. Número 5, Zombie Saltarín o Zombie Bogo. ¿Os ha pasado alguna vez esto? Es genial. Ir tan rápido y saltarse todo lo que ve hace que sea una verdadera pesadilla lidiar con él. Va incluso más rápido que el Zonvictor. Aunque lo bueno es que es menos resistente. Si lo ralentizas, se detiene bastante. Además de tener otros counters, como la Nuestra Cascarrabias o la Magneto Zeta. Que no están nada mal si quieres pararlos rápidamente. Número 4, Zombie con Delfín. Es la versión del Saltador de Pérsiga pero en el agua. Con la diferencia de que va muchísimo más rápido. Además, no se pueden usar setas desexploradas para frenarlo. Si hay sitio que usar plantas acuáticas como en el Núfares o, si te sobran espacios, mar setas. Aunque con sobrecarga lenta tan estupenda, poco van a hacer. Es cierto que las Nuestras Cascarrabias son ideales para ellos. Pero bueno, intenta tú frenarlo siempre con eso en Supervincia Infinita. Verás que al final esas nueces morirán en menos de lo que canta un gallo. Además, estos zombies son muy molestos en estrategias con mazorcañones. Hay que estar muy pendiente de ellos. Número 3, Zombie Deportista. Quitando a los grandotes y al Dr. Zombie, es el zombie más resistente del juego. Además, va muy rápido. Así que no es nada fácil derrotarlo. Cuando se acumulan muchos, es horroroso. Porque la Magneto Zeta ya no funciona tan bien, ¿eh? Por eso es una gran planta. Aunque una buena peta cereza o peta zeta puede hacer ese trabajo perfectamente. En fin, simplemente es una pesadilla. Aunque no se compara con los dos zombies que quedan en esta lista. Número 2, Mega Zombie Stain. ¿Cómo? ¿No es el primero? A ver, voy a explicarme, ¿vale? Este zombie es obvio que está en un puesto tan alto porque es el zombie con más vida de todo el juego. Es muy difícil derrotarlo en supervivencia infinita. Necesita 4 plantas instantáneas para ser derrotado. A diferencia de las dos que necesita el zombie stain normal. Es bastante tedioso derrotarlo. Sin embargo, si tienes una buena estrategia, se le puede hacer frente sin ningún problema. En realidad es lo mismo que con todos los zombies de esta lista. Con una buena estrategia, puedes hacerle frente. Pero... ¿Realmente pasa con todos los zombies? Número 1, Zombie con cajita. Vaya, qué sorpresa. Bueno, a lo mejor para muchos sí, pero para mí no era una sorpresa. La diferencia entre estos dos es que el zombie stain puede ser distraído fácilmente. Y con una estrategia buena, puedes derrotarlos a todos perfectamente. Aunque se acumulen 100, es consistente derrotarlo. Es decir, que lo que he dicho antes, que con una estrategia puedes derrotarlo. Y es cierto que con el zombie con cajita, pasa algo parecido. Pero no es lo mismo. Es un zombie, lo que se llama, inconsistente. No sabes cuándo va a explotar. Puede incluso hacerlo casi instantáneamente, pudiendo ocurrir cosas como esta. Y esta... Y bueno, un montón de cosas horribles. La diferencia es que, por mucho que hagas, hay veces que es incluso inevitable que te haga destrozos. Por eso, es peor que el zombie stain y que el mega zombie stain. Yo creo que ya me he explicado lo suficientemente bien. Y eso es todo, comenta tus opiniones en los comentarios. Espero que os haya encantado el vídeo. Y si es así, dale un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete para más. Espero tus sugerencias en los comentarios para vídeos nuevos. Yo me despido aquí y te dejo estos otros vídeos para que los veas si te ha gustado este. Hasta la próxima. ¿Por qué está más alto que el zombie stain? O sea, que el mega zombie stain, me refiero. Ja, que me equivoco siempre en los guiones. No sé por qué he hecho eso. Bueno, sigamos.